En Los Ángeles, algunos taqueros, paleteros y otros vendedores ambulantes ahora portarán chalecos antibalas. Es un escudo contra la inseguridad a la que se exponen todos los días cuando trabajan en las calles. Dunia Elvir de Telemundo de Los Ángeles nos acompaña para contarnos. Dunia, muy buenas noches y ¿cómo es que surge esta idea? La propuesta es de un activista hispano. Buenas noches, Aranza. Te cuento también que este activista busca proteger de la violencia a los vendedores ambulantes, en su mayoría latinos. En conjunto con la fundación local, Hearts y el apoyo de la comunidad, van a entregar decenas de chalecos antibalas. Y es que con más frecuencia vemos a estos trabajadores ser víctimas de robos a punta de pistola, como el que ocurrió contra una lonchera o camión de comida el fin de semana que dejó lesionados a sus empleados. Pero también hay otro problema que preocupa a la activista detrás de esta protección. Muchos de los vendedores me han dicho que tienen miedo a reportar crímenes contra ellos, porque no saben cómo los va a recibir la policía o cómo los van a tratar. Y esto es porque en su mayoría estos vendedores son inmigrantes indocumentados y prefieren no denunciar, a pesar de que saben que están vulnerables a este tipo de crímenes. De hecho, según un estudio basado en cifras públicas del Departamento de Policía de Los Ángeles, en la última década los asaltos se dispararon más de 300% a Aranza, y por eso esta no es la primera entrega de chalecos antibalas. Lo han hecho esporádicamente en diferentes puntos del sur de California. Muchísimas gracias, Dunia Elvir de Telemundo de Los Ángeles, por esta información. Esperamos que esta situación mejore para nuestra gente, que se gane el pan día a día en las calles. Gracias, Dunia Elvir de Telemundo de Los Ángeles.